El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en la oración Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Son ropa que crean tu barca Y el viento del huracán despía tu navegar Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda Marinero quien es tu capitán Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo La brújula consulta sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado, ¿quién es tu capitán? Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón Y guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo ¡Suscríbete al canal! Confía marinero, dale a él el timón Él guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, recuérdalo Recuérdalo, recuérdalo Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Recuérdalo, recuérdalo Es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Es Jesús el Señor Si Jesús viniera hoy Qué cuenta le irías a dar Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana atardecerá Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De qué se vive más seguro con él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a él Lo que sea Él lo entiende Porque él vino y fue humano también Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana atardecerá Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Búscale Si le buscas hoy Si le buscas hoy Cuéntate darás De qué se vive más seguro con él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu 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 tiempo Que mañana atardecerá Búscale 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 Te aseguro que te irá muy bien Búscale Si le buscas hoy Cuéntate darás De qué se vive más seguro con él Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Búscale Existe un lugar Un lugar muy bello De bellas moradas Donde Jesucristo Me invita a morar Él dijo no temas No vivas turbado Pues donde yo morro Allí tú conmigo También vivirás En la casa de mi padre Hay moradas para ti En la casa de mi padre Hay moradas para ti En la casa de mi padre Te adoradas para ti Mi paz yo os dejo Es tapas de Dios Y no como el mundo El cual va sin rumbo Más yo os la doy Y si yo me fueres A preparar todo Volveré de nuevo Para que conmigo Para que conmigo En la casa de mi padre Hay moradas para ti El poder del cristiano Está en Jesús Está en Jesús El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Y Cristo nos dijo Orad siempre Siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas Las fuerzas del mar Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no No podrás No podrás El poder del cristiano Está en Jesús Está en Jesús Y Cristo nos dijo Y Cristo nos dijo Si oras fervente Y tú ferirte Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mar Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no No podrás Pero no podrás Cuando las olas Cuando las olas Cuando las olas vienen Y golpean tu barca Y el viento del huracán Despía tu navegar Cuando la luz del faro No se alcanza a mirar Recuerda Recuerda marinero Quién es tu capitán Si estás en alta mar Y has perdido tu rumbo La brújula consulta Sin poder acertar Piensas que no podrás Llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado Quién es tu capitán Tu capitán Tu capitán Tu capitán Confía marinero Dale a él el timón Él guardará tu vida Y toda tu embarcación Él guardará tu vida Él guardará tu vida Los vientos cesarán Cuando escuchen su voz Tu capitán Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo 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 Confía marinero Dale a él el timón Dale a él el timón Confía marinero Recuérdalo 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 Cuando escuchen su voz Cuando escuchen su voz Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo Recuérdalo Tu capitán marinero Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo 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 Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo 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 Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo 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 Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo Recuérdalo Tu capitán marinero Recuérdalo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Viviendo así, ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si él viene y tú listo no estás Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana atardecerá Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con él Dime Lo que sea Lo que sea él lo entiende Porque él vino y fue humano también Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Búscale Que mañana atardecerá Búscale 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 Bú admire Búscale Búscale Existe un lugar, un lugar muy bello De bellas moradas Donde Jesucristo me invita a morar Él dijo no temas, no vivas turbado Pues donde yo morro, allí tú conmigo También vivirás En la casa de mi padre, enamoradas para ti En la casa de mi padre, enamoradas para ti En la casa de mi padre, enamoradas para ti Mi paz yo os dejo, es tapas de Dios Y no como el mundo, el cual va sin rumbo Mas yo os la doy Y si yo me fueres a preparar todo Volveré de nuevo Para que conmigo, vosotros estén En la casa de mi padre, enamoradas para ti En la casa de mi padre, enamoradas para ti En la casa de mi padre, enamoradas para ti En la casa de mi padre, enamoradas para ti En la casa de mi padre, enamoradas para ti En la casa de mi padre, enamoradas para ti En la casa de mi padre, enamoradas para ti En la casa de mi padre, enamoradas para ti